Cuando surgió todo el tema de Raíz, que Andrés fue el que la dirigió, que yo le hice la asistencia, como que ya se pensó el espectáculo en tres partes. Entonces, primero el tema de la Raíz, como ese inicio, ese comienzo, después vendría una transición y después ya vendría a lo que es hoy en día la comparsa, siempre hablando del candombe. Entonces, este año sería como la parte 2, que está muy relacionada a lo que fue el año pasado, mantienen los mismos códigos, pero es un espectáculo distinto, se llama El Camino. No se puede adelantar mucho, pero siempre relacionado con todo lo que es el candombe. Sí, en realidad se sigue manteniendo el código de que están los personajes del candombe, de que hay música en vivo, de que están las bailarinas, o sea, en ese sentido se mantiene lo mismo. Lo que cambia un poco es la historia o lo que se cuenta. La idea original del espectáculo, de la estructura del espectáculo y los textos, son de Andrés, de Andrés Morello. Nosotras nos reunimos, pulimos los textos, más o menos también, porque claro, como yo lo iba a dirigir, entonces está bueno poder tener esa libertad de, bueno, de repente, qué textos o a qué. Entonces, nos juntamos, Juan Rey y Sofía Hernández me están asistiendo en la dirección. En realidad están ellos dos porque Juan también está actuando. Entonces, estamos trabajando juntos. Nos reunimos un día los cuatro con Andrés y ahí sí, como que pulimos los textos, hablamos de la idea y después yo me estoy como dedicando a la puesta en escena y dirección. Pero la idea original en realidad es de Andrés. Como que el año pasado yo tenía pensado la visión de los tres espectáculos. Entonces está, como ya tenía esa idea, lo que yo tomé fue el rol de la dirección y de montar lo que va a suceder en escena y de trabajar con ellos. Entonces, lo que está bueno es eso, ¿no? La originalidad que desde el grupo, en este caso, bueno, de Andrés y demás, es que salió la idea, los textos. Ah, exacto, es todo original. Todos textos originales, bueno, lo que sí, ellos trabajaron con Tatita, entonces ahí hay algunos arreglos en la musicalidad que son de él, pero también hay otros que los están creando ellos, como algo propio de Bacongo para mostrar, que también está bueno. Como hicieron con Raíz, me imagino que después, bueno, esa continuidad más allá de los espectáculos, de ir a otros lugares, ¿no? A veces ir a escuelas y demás a presentar el espectáculo. Y sí, es la idea. Sí, tenemos una productora que está con muchas ganas, que ya se está moviendo, que está armando carpetas para pasarlo a otros lados. El año pasado hicimos una función para el nocturno, capaz que eso puede llegar a salir de nuevo. Y sí, la idea es ahora hacer estas funciones y después poder moverlo lo más posible, pero también con la expectativa de poder ya arrancar un poco antes, capaz este año, a trabajar para el año que viene también. Como para que haya todos los años una propuesta dentro del carnaval. Este año se nos movió un poquito, porque carnaval se movió un poquito. Aparte con el tema de la Casa de la Cultura, que está con reformas, tuvimos que pasarlo a abril, pero la idea era estrenar ahora en carnaval. Lo movimos un poco, porque la Casa de la Cultura no estaba habilitada todavía. Por acá, Ismael, ahí siempre en la parte de lo que son los tambores y demás, y bueno, formando parte con otro protagonismo también, me imagino, en esta obra. Sí, sí, por suerte se está armando re lindo el espectáculo y la cuerda se va conociendo año tras año. Este año hacemos nuevos arreglos y le estamos metiendo bastante a eso y la verdad estamos re entretenidos todos. Es distinto, ¿no? El arreglo de una obra que son pocos tambores, ¿no? A diferencia de lo que es una comparsa. Sí, sí, exacto. Inclusive, me parece a mí que se puede jugar un poco más con eso. Ya te vas conociendo un poco más con los compañeros, no ser muchos, y te da como otra apertura y otra forma de poder desarrollar la música y el candombie, sí. No quedarse solo con la base, sino poder hacer arreglos más complejos y eso. Gonzalo, el año pasado tuvo buena repercusión, ¿no? Por eso también lo bueno de la continuidad es de seguir ahora en el camino. Sí, sí, por suerte el año pasado anduvimos bien y, bueno, este año apuntamos a lo mismo. Seguimos trabajando, el camino es ese, el camino es el trabajo, venir, ensayar y dar otra visión de lo que es el candombie que nos tiene acostumbrado a libertad, ¿no? Que es siempre el desfile de carnaval. Entonces, bueno, nosotros apostamos a otra cosa. Apostamos a las tablas y al espectáculo más de escenario que de la calle. Y también, bueno, se va a mantener lo que fue el año pasado, digo, más o menos la duración y demás. Sí, sí, más o menos dura el mismo tiempo. Y sí, la estructura del espectáculo es la misma o muy parecida. Y lo que decía Flavia, cambia, cambia, sí, la historia. Pero sí, básicamente es más o menos lo mismo que el año pasado. Bueno, Nacho, sin salir a desfilar y eso está bueno para seguir haciendo candombie de esta forma. Ya nos conocemos hace muchísimos años, desde hace 20 años que tocábamos por ahí. Y hacer esto, que es distinto, está muy interesante. Y el año pasado se vivió con mucha energía. Y bueno, este año se está saliendo de vuelta porque en realidad el año pasado se terminó con una fuerza bárbara y una energía bárbara que hizo de que se siga y de que se continúe el proyecto. Y eso está muy interesante y habla bien de cómo se viene trabajando. Eso está bueno. Y también, bueno, todos se van haciendo alguna cosita más, ¿no? No solo tocar el tambor, también hacer alguna otra cosa necesaria. Claro, algo más se va aprendiendo arriba del escenario. Y se aprende con respecto a la musicalidad de los tambores, ¿no? Haciendo arreglos más complejos, como decía Ismael. Y eso ayuda a crecer.